La mierda no, un, dos, tres La mierda no, 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 dos, tres ¿Cómo dice? Es chivo, ahí vamos entrando en calor Agradecemos de corazón Y con la humildad y con el respeto que todos se merecen Por estar acompañándonos acá en estos 18 años A buena con los reyes Incongruen en este país Hay más cárceles que universidades Y eso para nosotros es una incongruencia 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 Las tiradas y los hechos se han fallado por violenta Chacharracos, cachacheros, inredos La respuesta La respuesta La respuesta Incongruencia La respuesta La respuesta Incongruencia 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 Este tema siempre se lo hemos dedicado a las personas que solo se la pasan es criticando y no apoyando ninguna gestión alineada por el estilo dentro del parche. ¡Criticos! ¡Ven y dime lo que sientes! ¡Ven y dime lo pruebes! ¡No! ¡Tengo a todos mis aspectos! ¡No las tres consules! ¡Criticos! 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 ¡Esta es la guarda! ¡Esta es la flor! ¡Esta es la ciudad ideológica! ¡Esta es la acción! ¡Esta es la ciudad ideológica! 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 ¡Gol! A los que les interese estamos vendiendo el calcetico allá en el fondo Para el que nos quiera apoyar o la que nos quiera apoyar para seguir esta gira Hay camisetas también, me quedan dos, para gente grande En este país se sigue y se seguirá viviendo la ley del plomo ¡Metralla! ¡Metralla! METRALIA SASOLANDO Y LAS OPAS EXPLOTANDO Y LAS OPAS EXPLOTANDO Y LAS OPAS DIMONOR Y LAS OPAS DIMONOR METRALIA 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 CINEMATICAS ¡Detayán! ¡Detayán! Un toque, un toque, pero todavía vamos a tronar. ¿Está buscando el grillo, papá? ¡Pobre intoxicado! ¡Pobre intoxicado! ¡Pobre intoxicado! ¡Pobre intoxicado! ¡No toque! ¡Pobre intoxicado! 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 ¡Sí! ¡Pobre intoxicado! ¡Pobre intoxicado! ¡Buenas cariño de puta! 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 ¡Los control! ¡Cerusos! ¡Losiges a dependence, roja lo que surmen, roy! ¡Los火os prevvos en la zona, DiosАn! ¡Los cubاش es nuestro school! ¡Toca donde se veía lo que surmen! ¡Gracias!